La tormenta tropical Nisarga, convertida en ciclón severo, tocará tierra en la tarde de este miércoles a unos 50 kilómetros de Bombay. La capital financiera de la India será azotada por vientos de hasta 120 kilómetros por hora. Además, la tormenta viene acompañada de oleaje y fuertes lluvias, que ya han comenzado a sentirse en la costa del estado de Maharashtra, del que Bombay es la capital. Nisarga también afectará a la costa sur del vecino estado de Gujarat, donde las autoridades locales evacuaron a unos 30.000 personas, mientras que en el norte de Maharashtra habían sido evacuadas más de 20.000 de las zonas más vulnerables a las inundaciones. Las autoridades meteorológicas también recomendaron mantener las flotas pesqueras de ambos estados indios en sus puertos. El ciclón Nisarga llega en un momento crítico para el estado, al ser el más afectado en la India por la pandemia del coronavirus, con más de 72.000 casos confirmados y 2.465 muertes, de los más de 200.000 infectados y 5.815 muertos totales en la India. Se acaba de empezar la temporada de huracanes en el Atlántico y ya surgió Cristóbal, que es la tercera tormenta tropical con nombre asignado. En estos momentos Cristóbal se sitúa en el Golfo de México y ya está provocando inundaciones en el sureste de ese país. Raúl Torres, tú tienes más información. Te saludo y te escuchamos. Como si la tormenta por la epidemia del COVID-19 no fuera suficiente, ahora cae sobre el sureste de México. Cristóbal, yo te saludo desde la capital mexicana. Cristóbal es una tormenta tropical que llegó con lluvias intensas. Ya provocó fuertes inundaciones, fundamentalmente en Yucatán, también en municipios de Tabasco y Campeche, Quintana Roo, además de Chiapas. Por eso la Guardia Nacional ya recorre las zonas más afectadas para darle auxilio a la población porque hay cientos de casas dañadas y caminos cerrados. Veamos un momento. Hay que destacar que Tabasco ha sido muy golpeado por la epidemia del COVID-19, muchos contagios, también muchos muertos y ahora cae sobre ellos toda una inundación. La tormenta Cristóbal se formó de remanentes de Amanda, la tormenta tropical que antes golpeó a El Salvador y Guatemala. Cristóbal ahora se desplaza a seis kilómetros por hora y se esperan muchas más lluvias e inundaciones. Entonces, escuchemos a David León, Coordinador Nacional de Protección Civil. Se han realizado muchas labores preventivas, lo que nos permite en este momento reportar que no tenemos ni personas heridas ni personas fallecidas. Cristóbal se desplaza a solo seis kilómetros por hora, por eso está dejando tanta lluvia. Se espera que en las próximas horas entre al Golfo de México y vaya directamente a costas de los Estados Unidos. Para terminar este video, un lagarto que salió hasta una carretera por la crecida de un río. Por supuesto, fue grabado desde el... Es difícil creer que haya una prohibición parcial de las bolsas de plástico en Etiopía. Sencillamente no funciona. Más bien, no se habla mucho de reciclaje y hay enormes vertederos ilegales de plástico. La población de Etiopía está aumentando rápidamente, al igual que su consumo de plástico y casi la mitad del plástico que usan lo desechan indebidamente. Se está metiendo en la cadena alimentaria. A medida que los diferentes negocios comienzan a abrir sus puertas de nuevo en todo el Reino Unido, los comerciantes intensifican su lucha contra el coronavirus. Tratan de reducir al mínimo la posibilidad de que se propague el virus. Una de las medidas que han adoptado es la prohibición del uso de dinero en efectivo. Abogan por el pago con tarjetas de débito o crédito. Como en muchos otros establecimientos de Londres, en el café de nata han decidido no volver a manejar dinero en las próximas semanas. Sabemos que es muy importante que los clientes y los empleados se sientan seguros, así que una de las primeras cosas que hicimos fue decir, vamos a dejar de lado el dinero en efectivo. Todo tiene que ser pagado con tarjeta. Y como el valor de nuestros pedidos oscila entre las 5 y las 10 libras de media, en algunas ocasiones llega a 20 libras. Resulta fácil para la gente pagar con una tarjeta y sin contacto. El dinero contiene muchos gérmenes. Lo tocamos y es un hecho conocido que los billetes y las monedas llevan muchos gérmenes. Por lo tanto, prescindir de ellos hace mucho más fácil reducir el contacto entre los empleados y los clientes. La medida se va a convertir poco a poco en una norma común en los comercios. Pero ¿qué opinan los ciudadanos al respecto? Creo que es un poco exagerado, como se suele decir. Considero que tratan de protegerse. No sé si se me entiende. Así que si los comerciantes piensan que esa es la mejor manera de hacerlo, pues que así sea. Yo prefiero pagar con tarjeta. Para mí no cambia gran cosa. Creo que se va a convertir en una norma permanente en los negocios. Y considero que se trata de algo positivo. No debería producirse esta discriminación. Si alguien necesita pagar en efectivo, debería poder hacerlo. Pongamos, por ejemplo, el caso de una persona autista. Tiene un patrón de conducta y pagar en efectivo es parte de ese patrón. Así que hay que ofrecerle esa opción. Con la apertura de más establecimientos prevista en Inglaterra el próximo 15 de junio, el uso de las tarjetas será clave en la lucha contra el coronavirus. Ayudará a tratar de reducir el riesgo de contagios en tiendas, grandes almacenes y muchos otros negocios. El descontento entre los palestinos continúa aumentando ante la posibilidad de que Israel anexione partes del territorio ocupado de Cisjordania, una iniciativa que tensa aún más la ya de por sí explosiva realidad de la región. Algunos expertos alertan de que de cumplirse el plan prometido por el primer ministro, Benjamin Netanyahu, autorizado por la Casa Blanca e incluido en el acuerdo de coalición que formó el nuevo ejecutivo, la reacción palestina podría desencadenar una escalada de violencia igual o peor a la de la segunda intifada. La anexión de parte del territorio de Cisjordania parece más factible que nunca y aunque en los últimos días se haya enfriado un poco por cuestiones de política interna estadounidense, todo parece indicar que en los próximos meses Israel declarará su soberanía sobre el Valle del Jordán o sobre algunos de los principales asentamientos. El presidente palestino Mahmoud Abbas ya ha advertido de que de producirse interrumpirá la cooperación de seguridad con Israel, un factor importante de estabilidad en Cisjordania donde las fuerzas de seguridad palestinas trabajan activamente para desbaratar planes del movimiento islamista Hamas u otras organizaciones de llevar a cabo ataques contra israelíes. Una grave crisis política que se uniría como posible disparador de la violencia a la crisis económica que afrontan los palestinos tanto en Gaza como en la Cisjordania ocupada y que ha empeorado notablemente a causa de la pandemia del coronavirus.